Pasando al tema del presidente Luis Abinader, es el tema de la reforma constitucional. Ya hablamos ayer de los tópicos del asunto del mandato presidencial, que son dos periodos y nunca más, de que esto quiere blindarlo para decir lo mismo. Hablamos de la unificación de las elecciones, donde hay países que tienen elecciones, donde ya hemos tenido aquí los tres tipos de forma de elección. Hay países que tienen elecciones cada dos años y le va muy bien. Por ejemplo, el vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Edi Olivares, está de acuerdo a que las elecciones sean cada dos años. Y que en República Dominicana hemos tenido la experiencia. Hemos tenido la experiencia desde antes del 94, donde se hacían las elecciones conjuntas. Tuvimos la experiencia en el año después del 94, de la reforma constitucional, donde eran cada dos años las elecciones y ya vivimos la experiencia. Y última experiencia, en el 2010, pues, se instauró lo que eran las elecciones, en diferencia de tres, cuatro meses, de las municipales, para elegir los vocales, los directores a las juntas distritales, los regidores y los alcaldes. Y luego, tres, cuatro meses después, la elección del presidente, vicepresidenta y del Congreso Nacional que tienen los senadores y los diputados. Y que en los diputados hay diputados que son por circuncrición, que son los más. Hay diputados que son nacionales, que son cinco. Y hay diputados que son del exterior, que son siete. Bueno. El comentario de hoy es sobre el Ministerio Público Independiente y sobre lo que establece la organización de fiscales, la Asociación de Fiscales, Fiscaldón, de Fiscales Dominicanos. Nos abocamos en la reforma constitucional a raíz de estas declaraciones que voy a dar ahora o estas opiniones o observaciones que voy a hacer son fruto de las declaraciones dadas ayer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, una persona que lo puso ahí, el actual o el próximo ministro administrativo de la presidencia establece y se pone de una manera vehemente y agresiva de que por ley se dejará los aspectos que están envueltos o que están expresos en el artículo 174 donde se instuye al Consejo Superior del Ministerio Público y se deja a nivel constitucional. Las conquistas constitucionales son como las conquistas laborales. Debe de ir en progresión, no en retroceso. Son progresistas. ¿Cómo es posible que los asesores magníficos del príncipe de República Dominicana, el presidente Luis Abinader, quieran eliminar el artículo 174 que le da carácter constitucional al Ministerio Público? Y es que la real independencia del Ministerio Público la trajo y la insertó en esa Constitución el presidente Leónel Fernández en el año 2010. ¿Y cómo la instuyó? ¿Cómo la insertó? Haciendo constitucional el Consejo Superior del Ministerio Público que lo dirige el Procurador General de la República, el Procurador Adjunto, un Procurador de Corte, un Fiscal, y es el Consejo Superior del Ministerio Público que lleva la política y la supervisión de todo el aparato persecutor para combatir la criminalidad, la corrupción, de la República Dominicana. Y eso está en la Constitución de la República Dominicana. Los asesores del presidente Luis Abinader lo que han dicho es que van a eliminar ese artículo y se lo van a dejar a la ley que también creó Leónel Fernández en el año 2011. ¿Hacia dónde es que vamos? Yo me voy más lejos. Presidente Luis Abinader, le vamos a apoyar su reforma a la Constitución, pero saque el tema del Ministerio Público. Porque aquí lo que estamos es en un juego de palabras. Estamos en un juego de palabras con el mandato presidencial que dice ocho años y nunca más, dos periodos de cuatro años y nunca más. Si tuviste cuatro años, perdiste, puedes optar por un periodo de cuatro años más porque solamente tienes cuatro y eso está inserto, eso está expreso en la Constitución de la República Dominicana que se realizó con un pacto de las corbatas azules, con un pacto del país, con todas las asociaciones, con todos los partidos en el año 2010 y abocamos a una de las constituciones más modernas del mundo. Emulada por la Comunidad Jurídica Internacional, emulada por todos los profesores de derecho, específicamente de derecho constitucional en la República Dominicana, emulada por el presidente, expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, y ahí seguimos. Emulada por los tribunales constitucionales del mundo. El juego de palabras con el Ministerio Público, lo único que se ha dicho es sacarlo del Consejo Nacional de la Magistratura para que no forme parte y que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que lo elija. ¿Quién lidera el Consejo Nacional de la Magistratura? El presidente de turno. ¿Por qué? Vamos a ver la integración. El presidente de la República, quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente del Senado, que se supone que casi siempre, la mayoría de veces, es el del partido del presidente de turno. el presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Un senador distinto de la segunda mayoría y un diputado distinto de la segunda mayoría y otro juez de la Suprema Corte de Justicia. Son siete. Ahora se está estableciendo que sea el presidente del Tribunal Constitucional también, que forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que también es un cuadro del Partido Revolucionario Moderno. Como usted lo quiera, es un cuadro. Porque quien lo lleva ahí, lo propone y lo hace presidente del Tribunal Constitucional, es un cuadro del Partido Revolucionario Moderno. Y a eso quieren llevar a desconstitucionalizar la figura del artículo 174 del Consejo Superior del Ministerio Público. Entiendo que es un juego de palabras para cambiar la forma de elección del procurador y que sea una movilidad de cuatro años. Eso es lo único que cambia. Ahora, ¿quién lo va a proponer? El presidente de turno. ¿Y de dónde lo va a proponer? De dónde él quiera porque los requisitos es que tenga 35 años, que tenga 12 años de ejercicio profesional del derecho, que sea un profesional del derecho, que no haya militado en un partido político en cinco años, que no haya participado en un certamen electoral durante cinco años. Es lo mismo, todo es lo mismo. Yo todavía no entiendo esta bendita reforma constitucional. cuando aquí lo que tenemos que hablar es reforma fiscal, cuando aquí de lo que tenemos que hablar es de reforma al código laboral, cuando aquí de lo que tenemos que hablar es de una reforma al sistema de pensiones, al sistema de seguridad social que tanto lo necesita. es un peligro esta reforma constitucional. Estamos sacando las conquistas logradas durante años. Aquí no pasamos desde el año de 1966 hasta el 1994 con la misma constitución. Y yo quiero que ustedes vean las conquistas que se lograron en el gobierno de Salvador Jorge Blanco en materia de leyes. En el gobierno de Antonio Guzmán. Cuando podemos ver cómo se está abordando el tema, cómo lo está abordando la consultoría jurídica y los asesores del presidente, yo creo que es de una manera equivocada y que vamos a un rumbo equivocado. Le pedimos al gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader a que tiene, usted tiene ahí los profesionales en este país que son gente tan preparada que puede ir a cualquier lugar del mundo a disertar a disertar sobre lo que es una constitución. Eduardo Jorge Prats, Flavio Darío Espinal, Nácef Perdomo, entre otros. Usted tiene uno de los mejores profesionales de Latinoamérica y del Caribe en materia constitucional. ¿Quién es que lo está asesorando para comenzar a desconstitucionalizar el ministerio público? Porque una de las bondades que trajo esa constitución fue los poderes jurisdiccionales que usted controla como el tribunal constitucional. Que usted ha dicho so pena a cualquier legislador que quiera cambiar la agenda de la iniciativa de ley propuesta por el Poder Ejecutivo para convocar a la Asamblea Revisora con las dos Cámaras Conjunta. No estamos diciendo que no reforme la Constitución, pero es que lo que usted quiere abordar es un peligro. Es un peligro al que abocamos poner en discusión, en tela de juicio las conquistas a los derechos fundamentales, las conquistas a la constitucionalización de las instituciones y de las leyes. Porque ¿cuál es la mayor conquista? Que todas las leyes que habían, la ley, la ley del Código Procesal Penal, el Código Penal, el Código Civil, el Código Tributario, etcétera. Todo tiene que ir acorde a la Constitución. Por eso esa Constitución lo que hizo fue que irradió en darle un carácter constitucional al aparato jurídico y legislativo, al aparato ejecutivo, al aparato judicial de Constitución. Y eso fue lo que hizo esa Constitución. Por eso cuando se abocan y Danilo Medina fue corriendo a aprobar la ley del régimen electoral, aprobar la ley de partidos, movimientos, agrupaciones y partidos políticos, se extilparon de su norma y se sacaron del ordenamiento jurídico lo que iba en contra de la Constitución. Y eso lo logró esa Constitución. Sin esa Constitución no se hubieran podido lograr esas conquistas de esos tribunales. Con decisiones trascendentales del actual presidente de la Junta Central Electoral cuando era presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques. Y los abogados saben de lo que yo estoy hablando. Que si hoy por hoy usted pudo tener un Ministerio Público Independiente es por esa Constitución y es por esa ley general del Ministerio Público del año 2011 para poder perseguir a todas esas personas que supuestamente se han robado más de 100 mil millones de pesos contabilizados entre los expedientes. nada más en el de calamar hay 43 mil y eso ha sido producto de ese fortalecimiento que se realizó desde el año de 1996 a la fecha fortaleciendo el aparato legislativo con una rica jurisprudencia de los tribunales ordinarios y del tribunal constitucional de más de 10 años no le pongamos la mano a la constitucionalización y a las conquistas del Ministerio Público porque usted no hace nada cambiando la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura de la elección del Procurador y del mandato del Procurador en el cargo si usted saca de la Constitución su rango constitucional puntin un pacto de la don